José Alguacil, manager campeón de los Leones del Caracas, tiene una meta para este año, ganar la Serie del Caribe. El año pasado llegaron a la final del Clásico Caribeño, pero no pudieron lograrlo. Este año Alguacil está decidido a que no vuelva a suceder. Los Melenudos tienen una rica historia en la Serie del Caribe. Alfonso Carrasquel y Carlos Subero son dos de los managers más exitosos de la franquicia que lograron ganarla. Alguacil sabe que el reto es muy grande, pero está convencido de que su equipo tiene lo necesario para ganar ese evento. ¿Crees tú que los Leones del Caracas pueden ganar la Serie del Caribe? Primero hay que quedar campeón. ¿Cuál es tu manager favorito de los Leones del Caracas?